Dios se ha humillado Y perfecciona a este grupo de personas Y perfecciona a este grupo de personas Dios no solo se hizo carne Para vivir y comer entre las personas Pastorearlas y proveer lo que estas necesitan Lo más importante es que Él realiza Su poderosa obra de salvación Y conquista en estas personas Insoportablemente corruptas Él vino al corazón del gran dragón rojo Para salvar a estas Las más corruptas de las personas De forma que todas las personas Puedan ser cambiadas Y hechas nuevas La inmensa dificultad que Dios soporta No es solo la del Dios engarnado Sino que el Espíritu de Dios Sufre una humillación extrema Él se humilla y oculta tanto Que se convierte en una persona corriente Dios se encarnó y tomó la forma de carne Para que las personas Para que las personas vean Que Él tiene una vida Y unas necesidades humanas normales Con esto bastará Para demostrar que Dios se ha humillado En gran medida El Espíritu de Dios se materializa En la carne Su Espíritu Su Espíritu es muy elevado Y grande Pero Él toma la forma De un ser humano común E insignificante Para así hacer la obra de su Espíritu La gratitud, la percepción, el sentido Lo humano y la vida de cada uno De vosotros muestran que sois indignos De aceptar esta obra de Dios Sois realmente indignos Para permitir que Él soporten Semejante sufrimiento Por nuestra causa Dios es tan grande y supremo Y las personas tan despreciables Sin embargo Sin embargo Él sigue obrando en ellas Sin embargo Él sigue obrando en ellas Él no solo serengarnó Con el fin de proveer para las personas Para hablarles Sino que incluso Vive con ellas Dios es tan humilde Tan adorable Sin embargo Él no solo seren Él no solo seren